A través de redes sociales se solicita que saquen las cenizas de Diego Verdaguer de la Basílica de Guadalupe, ya que aseguran que el intérprete no era católico. Han pasado varios días desde que medios de comunicación anunciaron que los restos del intérprete, esposo de Amanda Miguel, estarían descansando en el máximo recinto de la religión católica, en la Ciudad de México. En plataformas digitales las personas han estado debatiendo si las cenizas del intérprete deben de estar ahí o no, ya que Diego Verdaguer, junto con su esposa Amanda Miguel, públicamente habían mencionado que ellos practicaban la cienciología, una religión la cual es considerada como un grupo pagano para algunas personas. Patty Chapoy en un momento comunicó que efectivamente Amanda y Diego formaban parte de la cienciología, una religión que se fundó en los Estados Unidos en la década de los 50, algo que caracteriza bastante a la cienciología es que ellos no creen en la existencia de la Virgen María. Además, sus seguidores afirman que el origen del hombre no es tanto divino, sino más bien de origen extraterrestre. Para que las cosas se compliquen aún más, la Secretaría de Gobernación en México le dio su registro como religión a la cienciología, para que pudieran operar de forma correcta en México. Por esta razón se dice que entra directamente en contradicción con la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta lo anterior, las personas afirman que no tiene sentido que Diego Verdaguer descanse en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y es que hace unos días se oficializó una misa, donde se anunció que el intérprete descansaría en el máximo recinto de la fe católica en México. En esa ceremonia estuvieron su esposa Amanda Miguel, su hija, Ana Victoria, junto con otras celebridades, como Gloria Trevi, Samo, Aida Cuevas, Dulce y muchos más. Medios de comunicación afirmaron que a la par de esta ceremonia, se realizó otra en los Estados Unidos, en la Iglesia de la Cienciología. De hecho, Amanda Miguel fue quien dio a conocer que la mitad de las cenizas de Diego estarán en la Basílica, y las otras estarán en Estados Unidos. Muchas personas dieron a conocer que estaban de acuerdo en que se cumpliera la última voluntad de Diego Verdaguer. Sin embargo, varios grupos católicos afirman que no es correcta la decisión del cantante, pues es una total contradicción que sus cenizas descansen ahí, cuando su religión principal no cree en la Virgen. A través de varias plataformas de internet, varios grupos han dado a conocer su opinión, incluso le han hecho peticiones al cardenal, Carlos Aguilar Retes, para que reconsidere dejar los restos de Diego Verdaguer en la Basílica de Guadalupe. Obviamente, como era de esperarse, la familia del intérprete no ha hecho ninguna declaración. Aún así, varios medios han afirmado que estos grupos únicamente están dando a conocer su opinión, asegurando que a estas alturas ya sería muy difícil que la familia de Diego se retracte y saque las cenizas de la Basílica. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.